¡Qué ricas bicicletas! ¡52! ¡Puro piñón pijo! Yo te dije que el comprara 50 Buenos días, o tardes o noches, no lo sé Hoy día, al fin salimos a la Cosa Verde después de haber estado a nivel extremo en Lima ya están en un nivel muy alto, arriba es lo siguiente pero se han como que liberado algunas cositas aforo, restaurantes, iglesias casinos y sobre todo la Cosa Verde no saben cuánta falta la silla que abran esta vía los domingos sin carros para que la gente pueda salir porque sí es un deporte que te ayuda a conservar tu estado mental, tu estado físico así que nada hoy día vamos a hacer unas cuantas golpitas tenía que ir a la Molina pero por cosas que ya saben el pinche tuber oficial pasaron, así que ya llegué tarde y nada me quedé acá en la Cosa Verde eh unos cuantos metros de la Cosa Verde y de ahí para acá la verdad que está bien, bien chévere cero carros, bueno uno por ahí de la policía de ahí full ciclistas hay muchos menos corredores hoy día pero sí full full ciclistas hoy día increíblemente no me he juntado con nadie no hay nadie por acá hasta donde sé se han ido a pancitos cinco de la mañana, seis y media era un evento por la mafia así que la gente por allá está volando la gente fixera la cual se extraña bastante y el hecho de manejar fixie es un sentimiento que tienes dentro pero ya ya estamos acá así que para darle nada más un poquito de cariño, de amor y unos componentes nuevos le he comprado una cosita un poquito mejor a lo que ya tiene es un desviador, descarlador desviador delantero es un Zora igual que mi desviador de atrás así que estoy esperando que me llegue el adaptador porque es una medida 34.8 creo y este es un 28.6 así que en un mes más o menos me lo he pedido Aliexpress ahorita hay buenas promociones así que aprovechen pero bueno lo hemos juntado con nadie hoy día no hay ningún fixero por acá en la costa verde pura gente en plan paseo ruteros pero poquitísimos y nada lo único bueno de acá es que estamos domingo voy a confirmar la fecha exacta ya porque no me acuerdo estamos domingo 16 de mayo ayer ayer a los que han visto mis historias de instagram lo primero que me dicen es no paltees y palteo la verdad que ayer hemos combinado en mi casa más trago pero bueno hoy día como deportista responsable hemos venido aquí a quemarlo y nada volver a la casa a tomar full agua porque esta vaina me va a deshidratar más más el alcohol de ayer así que si tomen no manejen y obviamente queda un poco de bicicleta a menos que estén normal por decirlo así nada gente voy a grabar un poquito más ya de mi regreso porque acá como ven no hay nada no hay nada gente al fondo están bailando por san miguel también estaban bailando pero no hay gente el día domingo son las 9 casi de la mañana no hay nada de gente la pista totalmente libre para venir a a pasar con tu bicicleta plan entrenamiento plan amigos lo que sea pero respeten la distancia eso sí por favor nada más cuídense y chau y se acuerdan que les dije que se extrañaba de la fija miren esto que ricas bicicletas 52 puro piñón fijo son parecidos yo te dije que el comprara de 50 recuerdo 52 ahí está Gino Oscar desde más de unos amigos de verdad que se extraña bastante manejar bici en fija y nada algún día algún día volveremos está viniendo Efraín se acuerdan del pata que hizo 150 hasta bueno el surf ya está bajando para acá justo voy a entregar unos parches que traje de Estados Unidos y nada ahí viene lo sacas en una por la bici hey guys ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? que ricas mía bueno gente ahora sí me despido definitivamente intenté no va a correr mucho hoy día pero ya llegó Efraín me encontré con Oscar con Gino estamos en la trasera vuelta se extraña manejar así con con gente que te impulsa a a seguir esa subida de de LUM ufff que abuso pero bueno ahora sí ahora sí me despido cuídense mucho use mascarilla casco luces frenos es un debate que ya ahí llega con el tema de la nueva ley nada más cuídense chulo BASIC 2 1 1 2 1 2 2